buenos amigos hoy estamos con este pequeñito que lo vamos trasplantar debo confesarles que el trabajo del trasplante ya tiene alrededor de un mes pero por cuestiones de que tenemos varios varios trabajos en cola para compartirles pues está un poquito atrasado estamos grabando esta otra parte solamente para comentar una cosa que creo que se me pasó comentaron en el vídeo del trasplante y es que ahorita van a checar el detalle que tiene este pequeño amigo en el tronco que es este y lo que vamos a hacer con el trabajo del trasplante pues es es para ver si si podemos corregir ese ese detalle que tiene que se está compartiendo del tronco puede ser que la verdad es que a la fecha pues desconozco por qué sucede eso pero puede ser también porque pasan demasiado tiempo en en contenedores pequeños así que si pueden checar en el vídeo del trasplante lo teníamos metido en un contenedor demasiado más pequeño que éste y lo que hicimos pues fue el mejorar el espacio va a ser para pues para tratar de que esto engrose al tener un más espacio de crecimiento pues va a engrosar y vamos a ver si con eso vamos a poder corregir ese ese detalle que en el tronco otra cosa que comentarles obviamente este como pueden checarlo pues apenas ahorita no tiene ningún el valor por el diseño no tiene ningún valor todavía está todo bien proceso pero este trabajo lo estamos haciendo como de experimento porque esto sería muy fácil corregirlo solamente lo cortamos hasta donde está la abierta la herida y pues vamos a lo podemos cortar y es quejarlo otra vez será en este caso será como hasta aquí y es quejarlo y esperar que salgan nuevas raíces pero con este como les comento lo podríamos hacer porque la verdad no tiene todavía ningún valor su diseño pero la idea también pues es es ir checando y experimentando si también lo podemos corregir por si tenemos ya ejemplares ya un poquito más más terminados que si le hacemos eso pues sería reducirle más la altura a otros ejemplares que pudiéramos tener entre comillas ya terminados así que pues esto va a ser como un experimento y vamos a ver si nos resulta ya lo estaremos compartiendo y pues ya lo iremos viendo su avance y a ver qué tan qué tal nos va con este pequeño amiguito así que amigos espero les guste el vídeo y gracias por verlo vamos a ello buenos amigos aquí tenemos otro pequeñito que lo vamos a trasplantar y también como otros que ya hemos sacado con la forma de la base del tronco se ha empezado a deformar desconozco el motivo pero lo más seguro es porque están metidos mucho mucho tiempo en contenedores pequeños y pues este es el caso también que vemos que ya se empieza a como hinchar aquí la parte de la base pero si tenemos este como el frente o este como el frente pues la esta característica está formando de lado así que pues de aquí si lo podemos checar se ve una disminución de conicidad así que vamos a trasplantarlo y como pueden checar también ocupaba un trasplante hay otros casos que hemos tenido esa característica en la base del tronco y les he comentado que pues el diseño que ya teníamos en aquellos otros ejemplos que les he compartido pues ya ya nos vamos a quedar con los diseños aquellos pero este pequeño le vamos a hacer otro otro cambio y lo vamos a manejar distinto cuando lo empezamos a desarrollar en contenedores muchísimo más grandes esta característica que forma la base del tronco pues la piel la comienza a perder y este pues vamos a vamos a checarlo y a comprobar que tan que tan en cierto es así que lo vamos a meter en un en un contenedor muchísimo más grande y también por otra también por otra cuestión lo vamos a cambiar de de contenedor porque este pequeño tiene para el diseño que le estábamos formando se me hace muy se me hace muy alto y lo podemos mejorar le podemos dar una visión un poquito más digamos entre comillas más que no se note tanto el largo del tronco y sería con una rama que nos creciera por acá para que se vea un poquito menos menos alto porque el tronco si esta delgadito y el la copita que le estamos formando pues es se me hace para mi gusto un tanto alto así que lo vamos a meter en este en este contenedor y lo vamos a desarrollar aquí obviamente al desarrollarlo aquí pues ya vamos a tratar de hacer una copa muchísimo más grande y al final de cuentas pues un diseño más más frondoso para eliminar esa visión que genera de un tronco muy alto para la pequeña copita que tiene hasta el momento así que vamos a preparar la maceta estamos colocando la vía grano grueso abajo para mejorar el drenaje ya tenía los alambres de otro pequeño que sacamos de aquí así que pues vamos a utilizar la maceta así que vamos a rellenarlo y pues a comprobar esa cuestión como les digo de miran con un tenedor más grande pues va a perder ese esa textura así que vamos a colocarlo aquí vamos a ver si le ajusta el alambre lo bueno también de desarrollarlo en contenedores pequeños pues es que nos forma un buen pan de raíces y pues ya no va a tener problemas para desarrollarse en este nuevo contenedor así que vamos a rellenarlo ahora y pues a esperar el tiempo a ver cuanto cuanto como cuando comienza a haber una evolución para estarselas compartiendo y checar ese si hay o no algún cambio en ese en esa característica que ha estado formando la la basecita del tronco así que pues vamos a a ponerlo a prueba este pequeño ya lo hemos hecho con otros y ha pasado eso que les comento pero no tenemos el canal no se los pude compartir pero en este caso pues si le vamos a le vamos a ir checando todo como les digo pues ya un cambio también en este contenedor pues también es para generar un un diseño muchísimo más 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 grande así que en el contenedor que tenía antes pues no no tenía mucho espacio así que ya lo sigamos viendo su evolución, su cambio y cuando haya una actualización que es en este pequeñito vamos a estar muy atentos con esta cuestión que tiene aquí la base y pues todo lo que pase pues ya se lo estaré compartiendo y ya vamos a ir viendo juntos la evolución este pequeñito así que amigos aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado el video y gracias por verlo lo voy a dejar con la toma del riego y gracias por verlo y gracias por verlo y gracias por verlo ¡Suscríbete!